... Dios mío, cómo es Peribis. En el teatro, cambiando completamente de tema, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid está teniendo lugar estos días un hecho artístico de primera magnitud. Parece ser que en España no ha sido fácil, no ha sido común que se representara Wagner y del anillo de los nivelungos se está representando en medio de un éxito extraordinario su primera parte, la Valkyria. La larga duración de la representación, cinco horas de música impetuosa y romántica, requiere un considerable esfuerzo para los intérpretes. El Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela ha escogido un reparto de lujo con una única voz española, la de Montserrat Caballé en el papel de Sir Linde, la protagonista. Buenas noches, Montserrat Caballé. Buenas noches. Parece ser que Madrid, con esta maravilla de Valkyria, está siendo la envidia de muchos escenarios europeos. ¿Es eso cierto? Es cierto. Es cierto porque cantidad de directores de teatro se han trasladado a la capital de España para verlo. No solo el conjunto de cantantes que la nueva dirección del teatro, José Antonio Campos, ha logrado reunir, sino que además por la producción, que es excelente, excelente de Hugo de Ana, y que verdaderamente ha sido envidia de no solo grandes teatros, sino de grandes festivales. No es la primera vez que esto sucede en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, pero digamos que por ser esta novedad bagneriana, tal vez ha causado más sensación o más impacto. Claro, porque es la primera... Para usted es estreno esta... O para ti. ¿No te importa que te trate de tu Montser? No, no, precisamente. Y antes que nada pido excusas por la hora, porque es tardísimo. Nos hemos alargado... Bueno, es como si estuviéramos al tercer acto. Dime por qué has tardado tanto en cantar esta Valkyria. Es la primera vez que la cantas. En el escenario sí. La hice en versión de concierto hace cinco años en Barcelona, en el Palau, pero de todas maneras me la habían ofrecido otras veces, pero yo creo que mi voz no tenía el volumen y el peso específico que debe tener Siglinde para pasar esa masa orquestal tan enorme y creo que en estos instantes he logrado obtener un beneficio no solo para mi voz, sino también para la misma protagonista y para la música bagneriana. Tanto lo has logrado que las críticas no pueden ser mejores. He leído una crítica de Enrique Franco, el crítico del país, que decía, fíjense qué bonito, fue más allá de lo que las palabras pueden explicar. Después de tantos años, Monserrat Caballet, ¿te siguen haciendo ilusión estas críticas? Bueno, sí, ciertamente. Creo que causan placer el hecho de ver que un trabajo hecho a fondo y trabajado de esta forma obtiene un beneplácito no solo del público, sino también tan unánime de la crítica con frases de este tipo que son casi increíbles. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Otra mujer, junto a Monserrat Caballet, otra mujer catalana que triunfa en los teatros del mundo. Una vez se atrevió a cantar en televisión y la presentó ese día Rafael Alberti. La Paloma, la canción que vais a escuchar ahora en la sola y transparente voz de Nuria, es la primera que escribí ya exiliado en Francia al acabarse la Guerra Civil Española. La musicó en 1947 Juan Carlos Guastavino, un joven compositor argentino de Buenos Aires. Después fue dada a conocer en Italia por el gran cantante Sergio Andrigo y desde entonces esta paloma ha dado la vuelta al mundo. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, que las estrellas roció, que la calor, la nevada, se equivocaba. Se equivocaba, que tu falda era tu blusa, que tu corazón y su casa se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Bueno, yo no sé, casi mejor que Batalla les enseñe estas manos unidas de Monserrat Caballé y de Núria Espert. Monserrat Caballé diciéndole muy bien. ¿Qué le decías, Monserrat, a Núria Espert? Hombre, yo lo he cantado infinidad de veces y claro, te voy a decir que lo cantas muy bien. Tienes voz, no te comes el micrófono. La canto sin micrófono. Nunca te perdonaré, Mercedes, Lucas. Yo te iba a pedir que me perdonaras. No, no, no lo haré jamás. Después de esta maravilla que te acaba de decir Monserrat Caballé. Es que ya es la más maravillosa, la más, la más. Bueno, no te daré buenas noches con estas emociones. Buenas noches. Hablando de otra cosa, aparte de este perdón, que espero que no sea verdad, que no me perdones, sé que acabas de terminar, Yerma, y que vas a hacer una cosa muy importante, porque desde luego tú nunca acabarás de sorprendernos. Te vas a dirigir a Glenda Jackson en la casa de Bernarda Alba a Londres. ¿Es eso verdad? Sí, es verdad, sí. Bonito esto. No lo parece, pero es verdad. ¿Por qué no lo parece? Porque es bastante insólito, porque es mi primera dirección, porque es en Londres, porque es en inglés, y porque está Glenda Jackson y Joan Plowright en el reparto, y las cinco mejores actrices jóvenes del país, y esas cosas. ¿Y te parece casi imposible? ¿Lo dices como si fuera una cosa? No, ya lo he asimilado. Ya lo, ya, no, ya voy creyéndomelo. Qué maravilla. Enhorabuena, Nuria. Para completar, ¿qué has dicho? Traidora. ¿Por qué? Porque a mí el Julio César no me lo quiso dirigir. No me atreví. ¿Cómo que no te atreviste? No me atreví, Montse. No, no era el momento todavía. Es porque no era delgada. Me... Porque no era delgada, Montse. Uy, qué miradas, Dios mío, de veras. Qué cosas. Pensó, ¿cómo la escondo esta Cleopatra? Amor mío, amor mío. No me atreví. Me han ofrecido dirigir muchas veces, y solo esta vez, no se sabe por qué razón espiritual o profesional, he dicho que sí. No sé, no sé por qué ha ocurrido todavía. Para completar esta mesa catalana, podríamos decir, está con nosotros, esta presencia catalana, está con nosotros un escritor, un gran escritor catalán, que además es un amante apasionado de la ópera, es un gran conocedor de Nuria y Montserrat, y es uno de esos admiradores sin límites, de esas personas que hay en la vida que es admirador sin límites. Buenas noches, Terensi. ¿Es así o no? Buenas noches, Mercedes, depende de quién. Yo estaba un poco asustado, porque cuando lo has dicho, para completar la presencia catalana, pensaba, ahora, butifarra, ¿no? No sé por qué sabe. Me ha dejado un poco inquieta. Bueno, pero tú estás enamorado de estas dos mujeres, ¿o no? Las quiero muchísimo. Además, es una de esas buenas cosas privilegiadas, creo, en la vida, de que la gente a la que admiras desaforadamente puedan ser, además, grandes amigas. O sea, me parece extraordinario. Me siento muy afortunado. Tú has dicho en una ocasión que la voz de la caballée es una droga contra la que no han inventado defensas. Sí, yo creo que es la voz... ¡Qué bonito! Es que vamos, es una cosa... Y además, la voz de Montse es un consuelo para la soledad absoluto. Yo creo, además, que es un fertilizante para las plantas, extraordinario, es todo. Creo que es la voz más hermosa del mundo. Sin duda, vamos, es que me parece que no vamos aquí ahora a entrar. Es la voz más bonita del mundo. Caramba, oye, también dijiste... Lo que pasa es que estás dividido en dos, porque también dijiste en una ocasión que tú, cuando fueras mayor, querías ser Nuria Asperto. Claro, sí, sí. ¿También? Cuando sea mayor, quiero ser Nuria Asperto. Pero no dijiste que... Con esa capacidad que tiene Nuria desde hace 20 años, ser de una manera y ahora ser mejor que hace 20 años. Esas cosas, esa cosa de superación que tiene Nuria, admirable. Pero no dijiste que quería ser cantante de ópera. Yo quería ser muchas cosas. Yo quería ser trapecista, cantante. Depende de la película que veía. Ya. Pero el cantante de ópera... Mi voz recuerda sospechosamente a las ranas. Ya empieza Ramón a reírse como una loca. No, es que las ranas tienen otra vibración que los seres humanos, quiero decir. O sea, somos otro tipo de animal. Las ondas son distintas, ¿verdad, Nuria? Son distintas. O sea, hay ranitas en nosotros. El pueblo donde vivo... Es van a buscar al igual... Hay ranitas. ¿Cómo hace, Monse? Eso es lo que doy yo cuando hago agudos. Claro. De repente oíes una señora en el pueblo donde vivo que dice, oye a las ranas, dice, mira, ya canta el Terensi. El Terensi. Terensi hace de poliones. Y esas cosas. Monse. ¿Es verdad que le prohibiste a este señor que se pusiera en primera fila cuando tú cantabas? Sí, sí. ¿Pero por qué se lo prohibiste? En Roma, en Roma, sí. ¿Por qué? Porque estaba justo delante. Y estaba haciendo una cosa trágica. Lo veía muy cerca. Y estaba así, así. ¿Lo puedo hacer? Estaba como llorando. A lo mejor queda mal en cámara. No, no. Bueno, estaba... Nuria, tú lo conoces. Estaba así. Y de repente ya... Y yo digo, pues se va a caer al suelo. Y me entró una risa. Y no podía continuar. Era horroroso. Siente que te tocaba el vito y esto era alegre. Sí, bueno. No, es que Monse estaba cantando una cosa maravillosa. Una canción de cámara de Donizetti que yo creo que es sublime. Pero es muy trágica. La crepiscule, que es absolutamente... ¡Guau! Sí, sí, sí. ¡Incrito! Y tú llorabas, ¿no? Yo sí. Y es que soy muy llorón cuando me da, ¿no? Tampoco es que vaya por la calle así, llorando. Pero bueno, cuando el arte te conmueve, pues está muy bien, ¿no? Oye, Nuria, tú has salido siempre victoriosa de esos saltos en el vacío que das. Esos vértigos que te dan de repente, sí, venga, va, me voy a por esto. Sobrevivir es suficiente cuando el riesgo es así tan, tan enorme, ¿verdad? Y sobrevivir, sí. Algunas veces, pues el triple salto mortal sale fantástico y otras veces te caes y te rompes algo. Pero si sobrevives siempre ha valido la pena. Pero te has jugado mucho tú. Incluso creo que una vez te empeñaste hasta las cejas una o varias veces para poder montar una función. Sí, estas cejas han estado empeñadas montones de veces. Te las devuelven muy bien. Sí, vas al Montepillo. Terence dijo una vez que tú incitabas a la intensidad. ¿Es cierto que lo dijiste? Sí, yo creo que sí. Yo las veces que he trabajado con Nuria ha sido una experiencia absolutamente fascinante. Y una lección, ¿no? Tanta pasión, tanta pasión que da en esa mujer. Bueno, sí. Sí, te quiero decir. ¿Sabes qué pasa? Yo soy escritor de novelas y de artículos. Entonces, para mí el teatro es una cosa siempre como muy... a la que tengo mucho miedo. Son cosas que se tienen que consumir en la magia de un momento. Tienes que tener la frase adecuada, el ritmo adecuado. Me da mucho respeto y muchísimo miedo, ¿no? Y yo las cosas que siempre he hecho, pues siempre han sido... Pues me he apoyado en Shakespeare, me he apoyado en Oscar Wilde. O sea, siempre vas más seguro. Y entonces, la ayuda de Nuria, las veces que hemos hecho la tempestad de Shakespeare, que no es hacer una tontería, ¿no? Y Salomé de Oscar Wilde, pues han sido, bueno, experiencias realmente únicas, ¿no? Muy, muy, muy gratificantes. Y porque Nuria es más que una actriz, no sé, parece aquello del Barça que es más que un club, ¿no? Pero yo creo que Nuria es más que una actriz. Entonces, es la creadora, la que pone en marcha todo un tinglado y te convence. Sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, creo que se puede llegar perfectamente. ¿Saríamos todos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, eso sí. Eso y otras muchas cosas más. Yo lo que me pregunto a veces es cómo una persona como vosotras dos, ¿no? Yo no sé si a ti se te emociona tanto la gente en el teatro como para llorar, como le puedo pasar a Montse. Porque parece que en música, y a ti te habrá pasado alguna vez, escuchando una ópera, un concierto, uno se emociona hasta tal punto que acabas llorando, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, la ópera conmueve, yo creo que al máximo. ¿Y cómo puede una mujer, Montse, Didi? A mí me conmueve ella cuando la veo. Nuria tiene algo que aparte de aprenderse el personaje, pensarlo, buscarlo y tal, cuando sale al escenario, todo eso que ha preparado X tiempo, ha desaparecido. Y sale Nuria, desnuda, psíquicamente desnuda, y da algo que no tiene nada que ver con todo lo que ha preparado. Es base la preparación, pero es como un ser que anda sin caminar, y es como un halo que te llega. Y eso es algo inmenso en tu arte, es algo muy bello, y que muy pocas, poquísimas actrices tienen. Chica, esto es verdad, no es mío, esto, no solo Inglaterra, Estados Unidos, todos lo dicen, es tu forma de salir y de ofrecer. No haces un personaje, creo, haces algo más, das vida a algo tan intangible que no hay palabras para explicarlo. ¿No te da vergüenza dir esas cosas? ¿No te pones colorada? No, fíjate, esto es como un colchón para las caídas esas, de las costillas rotas. Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, pero en sí, vamos a... porque se te están poniendo tan emocionadas las cosas. Pero es muy bonito, ¿no? Me parece estupendo, eso demuestra que los artistas siempre son mejores críticos que algunos críticos. Está muy bien lo que ha dicho Monse de Nuria y lo que se podía decir de Monse, ¿no? Esas grandes noches de Monse, cuando el público se enciende. Donde todos lloran, ¿no? Cuando, no sé, en la última se mira a Meli Liceo, que se oye un admirador, Monse, eres única. Y bueno, pues es verdad, ¿no? ¿A ti te han dicho alguna vez alguna cosa más gorda que eso de Monse de Súnica? Te lo digo porque como en algunos conciertos leímos cada cosa, que el otro día al Fari le escuchamos unas cosas tremendas. No te mueras nunca. Sí, eso sí que me lo han dicho. Será porque he estado algunas veces enferma. Eso sí que me lo han dicho. Cuídate mucho. Eso también me lo han dicho. Oye, Terence, estas dos mujeres que tú conoces bien son muy maniáticas. Bueno, verás, yo no puedo apreciar realmente el grado de manías. Tampoco te pongo hasta que darnos una conferencia. No, no, porque si me pongo un poco como el señor Sebales, pero es muy difícil levantar toda la primera parte del programa con lo bien que os ha quedado. Pero te quiero decir que yo soy tan maniático que no se aprecia realmente la... Tú que le conoces, Nuria, él es muy maniático. Por eso le he preguntado esto. Cuéntame, cuéntame. No, tremendo, ya te contaré. Yo tengo una manía que es que puedo encontrarme en el comedor llegando a casa una serpiente cobra. Estoy en Barcelona. Entonces comprendrás que partiendo de esto, por muchas manías que aquí tengáis las tres, pues tampoco es que sea. Pero no, yo creo que no, ¿verdad? Que no son especialmente. Nuria, ¿es verdad que cuando estás muy nerviosa te pones a limpiar el polvo de tu casa como una vez? Sí, los cristales. Los cristales, los cristales. Yo soy bastante serena aparentemente, entonces, Montse, los cristales, toda la ira, porque soy iracunda, como todas las personas están calmadas, ¿verdad? Entonces la ira, le dejo a la yaya una casa absolutamente resplandeciente. Todo brilla. La yaya de pronto en los momentos en que estoy feliz se hace... Malo. Tengo que trabajar mucho. Estos cristales. ¿Tú qué es lo que haces, Montse? Yo busco cosas. Tienes muchas manías. Ah, buscas cosas. Sí, de repente estoy muy nerviosa y quiero encontrar cosas y cosas que no has perdido. No, no, pero que por algún motivo están en otro lugar. Sí. Y entonces es como la búsqueda del tesoro y pasan horas y horas buscando a veces bajo maleta, subo maleta, toda la casa, patas al aire. Finalmente encuentro lo que busco, que a lo mejor no me lo tengo que llevar. Lo has encontrado. Eso me sí. Oye, ¿tienes manías antes de salir al escenario? No, no creo. Pero, por ejemplo, ¿tienes la costumbre de rezar antes de ir? Sí, esto sí. ¿Siempre? Siempre. Tú eres una mujer muy religiosa, ¿no? Quisiera serlo. Creo que lo soy, pero nunca sé saber hasta qué punto es cierto. Nunca pido nada. Esto sí que es cierto. Lo único que me atrevo a pedir es fuerza y poder aguantar lo que venga. ¿Y tú, Monse? Digo, ¿y tú, Nuria, perdona? ¿Eres... Al subir al escenario, ¿eres supersticiosa por algo, maniática de algo? No, me parece que no. En las noches de estreno me persigno y no soy creyente. Es así, comenzó en la niñez y sigue como una fuerza, ¿verdad? Y... ¿Qué pena? ¿Estás segura? No, no se está seguro de nada. Porque dentro de tu mirada hay tanta luz. Pero puede venir de muchas partes, ¿verdad? Sí, pero solamente puede venir de un espíritu alto. Ah, pero es que se lo tengo, pero... Entonces, ¿por qué no dices que crees? Porque todos los espíritus altos creen. Todos los espíritus altos creen. Es que si no creen, no son altos. Pero se puede creer en muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, yo he dicho creyente. Sí. Y yo he dicho creyente, que se asocia mucho a las religiones, ¿verdad? Entonces, tengo mucha tensión las primeras noches, que después desaparece y viene una cosa mucho más creativa. Soy una pésima actriz en los estrenos, estoy demasiado tensa y preocupada. Y después con el relax viene la parte artística mejor que yo pueda tener, más tarde. Oye, Montse, habéis, hablando de estrenos y de funciones, habéis interrumpido las dos, pregunto las dos, empezaríamos por Montse. ¿Has interrumpido alguna vez una función porque te molestaba el público o los ruidos que había en el teatro? Algunas, algunas. Eso tiene que ser un espectáculo, ¿no? Que tú te plantes y digas, no canto más. Yo vi uno en Londres, pero no por el público, ¿te acuerdas? El balo, el balo y más. Ah, sí, el balo con Luchano, sí. Luchano es Luchano Pavarotti, porque no quiere la cosa. Luchano. Vaya susto. Hubo un malentendido con el director de orquesta en unas frases y, en fin, la cosa no fue muy bien y Luchano salía en aquel momento. Era su salida y yo dije, pues yo no me quedo. Me voy con él. Pero bueno, esa no la padelló, ¿eh? Fue muy impresionante, porque yo estaba abajo. Sí, también había un balítono que también salió. Y había... ¿Está bien? En Covengarde. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, si el Chantule estaba un poco preocupado. Sí, ligeramente. Pero dijimos, no, que alguien nos encuentre bien y continuamos luego. ¿Por culpa del público? ¿Por qué alguien hacía ruidos o por qué yo sé? Las cosas que pasan. No, por ruidos, por ruidos, verdaderamente fue en Viena, en la norma de Viena. Y no era por ruidos, era por fans, fans, en el puente de arriba de los técnicos, estaban discutiendo que por un penalti había, verdaderamente, había perdido el equipo que ellos deseaban y había ganado el otro en la competición. Y claro, en aquel momento estábamos haciendo el mira o norma y... Es que, no, esto era el árbitro. Fue muy difícil, fue muy difícil. Y yo, pues, paré la función. Y le dije, ma, eso, perdone, se ve que ha sido un campeonato tremendo. Siento mucho que el Salzburger haya perdido, pero cuando terminen de discutir podremos continuar. Yo me dejo, porque hubo una cosa, un día muy divertido también, cuando cantabas en la Academia de Santa Sicilia, este recital que has dicho antes, en Roma, que estaban todos los fotógrafos todo el tiempo y Monsi cantando, ¿no? Y otra gente, no, si, te tuviste así y les dijiste, mire, yo entiendo que tienen que hacer, bueno, italiano, por supuesto, tienen que hacer ustedes su trabajo, pero yo tengo que hacer el mío y estos señores han pagado. Y entonces, hagan una cosa, cuando yo les haga así, ustedes fotografíen y mientras tanto canto. Y entonces, damos mucho cantando y de repente hacía, y todos, pa, 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 y todo lo seguía. ¿Te acuerdo? ¿Te acuerdo? Sí, sí. ¿Y tú? Yo he deseado hacerlo muchas veces, pero no lo he hecho nunca. Es demasiado profesional, ya te lo he dicho, no toques el suelo, te elevas. Algo pasa, sí, no, pero he deseado hacerlo muchas veces. ¿Te ves un recuerdo? Sí, sí. La estrena de la Yerma en Londres, cuando se atrasó, ¿no? Estaba todo el mundo sufriendo, era la primera salida de Yerma a Londres, estaba la princesa Margarita en compañía y todo, y estábamos, y sale García, lo cayó allí para entrar, y es la hora, fíjate, en Londres, ¿no? Que yo creo que el último espectáculo que empezó tarde sería en la época de Shakespeare, un día que hubo un rayo, ¿verdad? Y entonces tú no te acuerdas, no te vas a acordar. Y no había llegado no sé qué decorado, no sé qué, y entonces te pusiste a dirigir en ese momento, pasar casi toda la obra, y todos afuera esperando una hora y media, y sabe García, lo que dice. Pero bueno, pues va esa mujer a hacer función, y viste una de las funciones de tu vida. Yo algún problema... Una hora y media de después, ¿no? Algún problema lo he tenido así, gordo, gordo, de esos gordísimos de escándalo, con la risa. ¿A que te ha dado la risa? Sí, me ha dado la risa, pero un par de veces. Pero no, mira. ¿A que no lo parece? ¿A que no se puede creer? Pues sí, un par de veces. Una vez haciendo una función divertidísima. La puerta cerrada de Sartre, que sabes que es tan graciosa, ¿eh? Huiclosa. Sí, sí. Que es un drama tremendo. Tres seres encerrados en el infierno. Y no sé qué malentendido había entre Gemma Cuervo, Marsillac, no sé qué pasaba, nos pasaba, no sé qué cosa. Y de pronto, la situación del infierno aquel coincidía con la situación del camerino, con la situación privada. Sí, 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 sí. Que le da... Que le da, monstruo. Y Gemma se vuelve, estábamos, Marsillac y yo, atacando violentamente como dos panteras a Gemma. Y Gemma se vuelve y dice, ¡les odio a los dos! Y se produjo un silencio. Y no sé quién comenzó, no sé quién comenzó. Comenzamos a reír, pero a reír histéricamente, desaforadamente. Perdido todo control, todo. Primero el público estaba viendo aquella función de vanguardia. Estaba muy quieto y tranquilo. Es raro, este autor francés, el teatro moderno, ¿cómo es? Y de pronto comprendió que allí estaba ocurriendo. Empezaron a sisiar. Y de pronto se oía así con los fiestas. Y nosotros, ¡ah! Mirándonos por el suelo, hundidos, golpeándonos contra las paredes. Hasta que se bajó un telón y nos fuimos a casa. En medio de la depresión y del estupor más enorme. Y no volvimos a mirarnos nunca más en el escenario hasta que se viva. Le puede pasar a todo el mundo. Es la cosa más grave que le ha ocurrido en un escenario. Bueno, estamos hablando mucho de estas mujeres, de estas chicas. Están muy bien. Y tú, que estás guapísimo, Terenzi. Es para estar a la altura de cómo te has puesto tú. Eres como la flor del loto de los medios de comunicación o una cosa así. Te voy a echar los piropos yo ahora porque me han dejado helada. O sea, estás como Alejandro Magno. ¿Con Alejandro Magno? Sí, señor. Toma castaña. Estás guapísimo. Ese murió a los 32 años. Qué mal me lo pone. Pero creo que tú haciendo pesas para... Es como Dios Magno. Sí, más o menos. Bueno, y de Egipto, ¿qué me cuentas? Porque mira, yo realmente te lo comprendo. He visto muy beneficiar. ¿Qué me dices esto de que en Hollywood, hasta en Hollywood, te copian las ideas tuyas sobre Egipto? ¿Qué me dices? Sí, señor. ¿Qué han copiado? Pues te copian. Virgen Santa. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho en Hollywood? Tú teniendo ideas sobre Egipto, ellos vienen y hacen películas sobre Egipto, todo el mundo haciendo cosas sobre Egipto. Y Terence y Moshe hace mucho tiempo que hace cosas sobre Egipto. ¿No te enfadas? Ah, bueno, por lo de Terence y del Nilo. Claro. A ver si todo el mundo le pone Nilo a sus cosas. Pero, bueno, no sé, debe ser una moda. Pero ahora yo tengo un problema, que en mi próxima novela quiero hacer una cosa que me hace mucha ilusión. No te rías, que es la relación de Antonio y Cleopatra al final, ¿no? Y yo le quería poner un título que es de Shakespeare, ¿no? En Shakespeare, ¿sabes? Antonio le dice, siempre le dice a Cleopatra, my serpent of the Nile, mi serpiente del Nilo. Y digo, ¿y ahora cómo yo pongo en una novela serpiente del Nilo cuando hay la joya del Nilo? Mi tía del Nilo, mi propio Terence y del Nilo. Es mucho Nilo, ¿no? Es verdad. Y digo, bueno, pues pondré serpiente de Alejandría. Pero también hay mucha Alejandría suelta. Esa palabra, en todo caso, si la pones en un título vas a tener muy mala suerte con esa novela. Por lo de... Te lo advierto. Ah, y no, con patrocinio de... Si es de Shakespeare, no. Que esté... No, ya. Yo, además, he venido muy beneficiado de Egipto. Pero estás muy bien, ¿eh, chico? Estuve en el templo de Isis y ni un turista dentro del altar en el Santo Santorum. Hice mis pensamientos. Salí y en Asuani, que no ha llovido desde hace cuatro mil años, lluvia benéfica con sol a 42 grados. Dime tú si esto ya no es venir benéfico. Sí, señor. ¿Verdad? Oye, siguiendo, hablando de ópera, que te gusta tanto, ¿sigue siendo Norma la ópera que más te... la que es tu favorita? Sigue siendo Norma, sigue siendo Aida, siguen siendo muchísimas, sigue siendo Parsifal. Pero bueno, Norma es... yo creo que es como la cumbre del gran sentimiento en la ópera y de la gran belleza en la ópera, ¿no? Tengo una sorpresa para ti, entonces. A ver... Tenemos una sorpresa para Terence. A ver, ¿qué será? Esta que vamos a ver, esta que vamos a ver es la parte final de la casta diva de Norma, cantada, por supuesto, cómo no, por la grande, por la más grande, por la caballería. ¡Gracias! 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 ¡No parece de verdad! ¡Es impresionante! ¡Es increíble! ¡Sí, sí! ¡No sé! Oye! ¿Qué te parece si habláramos de otra cosa? ¡Oh, Monse! Escucha una cosa, Monse. ¿Qué? Cuando cantas un área como esa, ¿es cierto que se te acelera el corazón a elevadísimas pulsaciones? Sí. ¿A cuántas puedes llegar? En ciertas obras a 180. ¿Y cómo haces luego para calmar el corazón, para poder seguir cantando? No, yo no lo calmo, se calma solo. Es el esfuerzo y la tensión que te eleva esas pulsaciones. Sí, es tremendo. ¡Qué barbaridad! Pero el cuerpo lo puede resistir, porque esto nos pasa un poco a todos en ciertos momentos de esfuerzo dramático, ¿no? Sí, es valioso. Creo que a los directores de orquesta muchísimo más, dicen. ¿Sí? Sí, sí. Antes decía Esther en sí, porque nos podríamos pasar horas hablando de esta norma, pero vamos a dejarlo, porque además Monse dice que cambiemos de tema. Mejor que hablando escuchando. Exacto. Piensa que el problema del arte contemporáneo es que se habla demasiado del arte y no se ve poco. Yo creo que mejor, lo escucharíamos horas, horas, horas. Horas, horas, horas. Iba a decir yo, refiriéndome a algo que has dicho tú antes, has hablado de la Salomé de Oscar Wilde, que tradujiste y trabajaste con Nuria, y de la terpesta de Shakespeare. Y entonces, bueno, hemos visto a Monse cantando Norma. Y a ti te vamos a ver ahora, Nuria. ¿Ah, sí? En una escena final de La dama de las camellias con Enric Machó. Te vamos a ver. Muy bien. Corra, Mari, corra. Diga a mi padre que vaya a buscar al doctor. Sí. Decirle que hermana ha vuelto, que quiero vivir, que tengo que vivir. Ah. Si tu regreso no me salva, ya nada podrá salvarme. Caja, no digas eso. Vivirás. Tienes que vivir. Ahora lo comprendo. Si mi muerte no hubiera sido tan segura, tu padre no te habría escrito nunca para que volvieras conmigo. Viva, siempre el estorbado. Solo muerta me perdona. Ah, solo muerta. La muerte no me separará de ti. Te tendré siempre viva. A mi lado. Es extraño. Los espasmos de dolor se han detenido. Una nueva fuerza renace en mí. Es... Es un vigor insólito. Vuelvo a vivir. Vuelvo a vivir. Vuelvo a vivir. Marguerite. Marguerite. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Qué bien te mueres, Montse! ¡Qué bien me muero! Cuéntale, cuéntale, amor. Sí, aquí hay una... Mientras preparábamos, mientras preparábamos la dama de las camellias, todo el tiempo de día y de noche estaba puesta la traviata de Montse. Todo el tiempo. Es que ¿sabes qué pasa? En esta versión de la dama de las camellias hay un truco que, bueno, muchas veces solo los amantes de la ópera lo vieron, que a mí de fecho me gusta más el libreto de Piave para Traviata que el texto de Dumas de la dama de las camellias. Entonces Montse habrá notado que esta muerte no es de Dumas, es de la traviata de Verdi. O sea que de hecho ella está diciendo en castellano lo que Montse canta en italiano. ¡Ah, qué bonito! Nos elevaba muchísimo y nos daba las ganas de hacer de los negros. Nos elevaba muchísimo y estábamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Si yo de repente la dama de las camellias de Dumas, pues yo encontraba que Verdi le había puesto una sublimidad que no está hoy en lo de Dumas, con todos los respetos. Es verdad. Y como lo que los encendía de verdad era la ópera, intentamos encontrar este compromiso y de hecho los monólogos de Nuria son las áreas de Traviata. Y estábamos con Montse del tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Él, como quien era él, la madre, espérate. Es el Real Nimes y el Vergonzi. Ah, creí que... Traviata con Vergonzi, como quien era él. Y todo el tiempo. Claro, yo también no me acuerdo con quien canto. ¿Qué ha de suceder? Es una grabación absolutamente maravillosa. A ver, te no me acuerdo con quien canto. No me extraña, hija, porque tienes el plan hecho para estar dentro de no sé cuántos meses. Ah, pero a Madrid vengo, 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 vengo. El año que viene con Mephistófeles y al otro con el Hermione. Que el Hermione hace 200 años que no se hace. Se hace en Pésaro. Fíjate, me hago publicidad. Y lo hago en Madrid. Y al otro año hago el Exit. ¿Y el resto de España, Monse? ¿Y el resto de España? Yo siempre canto todos los conciertos, es lo que me piden en el resto de España. Es verdad. Tengo... Pues lo digo, porque mucha gente estará diciendo, hombre, nos gustaría tanto poder oírla, ¿no? Bueno, pero voy, voy, voy. Siempre voy a los sitios. Y además... Me gusta ir a los sitios. Y además, es una cosa muy bonita por parte de... ¿Por qué me la dices así, Monse? De España. Porque viajo, en fin, también es por España. ¿Pero no lleva rintintín? ¿Qué es eso? ¿El rintintín de los te veo? ¿El rintintín de los te veo? Oye, nos están diciendo que tenemos que terminar, que está acabando el tiempo. ¿Querías decir algo tú, Terence? No, no, te quería hacer un comentario que precisamente cuando Monse dice que es verdad, que va por muchas ciudades y sitios cantando por España y que además que lleva un repertorio que es como muy exigente, muy nuevo, que es muy bonito. Que es muy bonito porque es como una diferencia de no... De no repetirse, ¿no? De no repetir, de pensar, bueno, pues ya que voy a dar ciudad, pues les voy a dar la traviata de siempre, sino que... Sí, eso lo le digo en un artículo precioso que tú publicaste de Monse hace un tiempo en el diario El País. Yo creo que es que esta exigencia es lo que hermana a esas dos mujeres, aparte de haber cantado los mismos papeles, las salomés, las miedas y esas cosas, esa cosa de ir siempre buscando, yo creo que las hace como muy apasionantes. Me parece que tener dos amigas así que además buscan tanto, no solo Monse cuando está nerviosa, sino todo eso. Está muy bien, ¿no? Es un regalo. Oye, última pregunta, Terensi, para ti. Me gustaría hacer muchas más, pero esta va a ser la última. Tú dijiste una vez que la caballera llevaba la ternura en la maleta. ¿Dijiste? ¿Yo lo dijiste? Sí. Es una frase muy bonita. No sé si la lleva en la maleta, pero es muy tierna. Y entonces, fíjate, la cuchillada... Y Núria también, lo que pasa es que Núria va de esfinge, ¿no? Oye, todo es más difícil. Bueno, pues Núria y Monse llevan la ternura en la maleta. Fíjate, fíjate, la pregunta mía... Agárrate bien, ¿eh? Y tú, Terensi, ¿qué llevas en la maleta? ¿Yo qué llevo en la maleta? Yo el rosario de mi madre. No, yo creo que también llevo bastante ternura en la maleta, ¿no? Porque, pues no sé, sino que llevas, es... Había llevado... ¿Y planes y libros? Es por eso que te lo pregunto. No, eso sí, pues estoy con dos libros. Estoy con una serie esa de televisión que voy a hacer para primera cadena sobre Egipto. Seis capítulos contando la historia de Egipto. Y, bueno, y estoy metido en muchas cosas. Eso, por suerte, bueno, los artículos dominicales del país. Estoy muy contento. Sin parar, sin parar, sin parar. Siempre sin parar, ¿no? Claro, pero esto está muy bien, ¿no? Porque todo lo que no sea esto, pues es como... Trispeza y morirse. Está muy bien. Nuria, también última pregunta. ¿Sigues pensando, como dijiste también tú en una ocasión, el teatro para mí es sagrado? Explícamelo. Sí. Solo que la palabra sagrado debe de haber cambiado de significado. Sigue siendo lo mismo para mí, pero yo he cambiado, por lo tanto. No puede quedar inmutable. Sí está dentro, ¿verdad? Me parece que he conseguido. Eso es algo que se tarda mucho tiempo en lograr solo en una madurez, no solo mental, sino de años también se puede tener. He logrado dar a las cosas su verdadero valor. Me parece que no me hago líos con lo que cada cosa vale. Qué suerte. Monse, última pregunta también. ¿Es inevitable ser un mito viviente, aunque yo sé que a ti eso no te hace ninguna gracia? No, no me hace ninguna gracia. No lo siento así. Tengo un deseo muy grande de aprender. cosas nuevas. Creo que es mi estímulo para mi profesión y también de hacer cosas para los míos, para mi familia, para mis amigos y para los músicos jóvenes. Quisiera poder ofrecer algo mejor, no solo cantar. Tengo un ansia muy grande y no soy capaz de ofrecer lo que la mente tal vez me sugiere, pero soy un ser pequeño en el fondo, a pesar de los kilos. Y los seres pequeños no tenemos la vitalidad ni la fuerza para ofrecer algo mejor. Creo que damos lo que podemos dentro de nuestra capacidad. Y creo que nuestra capacidad es casi siempre muy limitada. Y en esa limitación puede tal vez estribar el hecho de que a veces obtenemos un grano de arena y nos parece que es una pequeña duna, pero es solo eso, un grano de arena. Monse, ¿una voz se apaga un buen día? Una voz no se apaga, una voz flaquea. Y cuando flaquea una voz hay que saberlo y cuando se sabe hay que marcharse. Y cuando uno se marcha, creo que debe marcharse con esa felicidad de haber hecho lo mejor, aunque no haya sido lo mejor, y sobre todo la felicidad de haber hecho algo. Ay, madre mía, muchas gracias a los tres. Gracias por vuestras maravillosas palabras, vuestros testimonios. Ha sido una enorme satisfacción para nosotros, para este programa, poderos tener a los tres juntos sentados en esta mesa. Creo que ha sido una bonita representación de vuestra tierra, de nuestra tierra, Cataluña. Que esa valquiria siga cosechando los aplausos más largos del mundo, González. De verdad. Tú, Nuria, que Glenda Jackson vaya lo mejor de lo mejor. Seguro que va a ser. Que sea dócil. Que sea dócil. Que sea dócil. Que no venga con los Oscars a los ensayos. No, no, no. Que los deje en casa. Que los deje en casa. Y tú, Terensi, no te creas que te vas a librar. Dentro de muy poco te pasaremos examen a ver si has publicado ese libro de una vez. Sí, sí. O sea, que estamos deseando leerlo, así que hace el favor de... No, no, además si no lo haces tú, lo hará la editorial, me mandará a los abogados a casa. Claro. Lo tengo jorado y comido. O sea, que no hay libro. Esperando con ansiedad el libro. Nosotros la editorial y los abogados. Vale. Y los acreedores. Exacto. Oye, estos. Gracias de verdad a los tres. Muchas gracias a Adolfo Suárez porque sus palabras, al menos a mí, me han parecido muy interesantes y sobre todo su presencia después de una lucha tan ardua, de tantos meses, para conseguir que estuviera sentado aquí. Gracias por haber estado en este programa. A ustedes nada más. Les cito para la semana que viene. Ya saben que nos vemos jueves a jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!